Según Arias, su principal necesidad era el agua potable, asunto que está solucionado casi en un 100%. Asimismo, habló sobre otras de las penurias que enfrentan y que espera sean solucionadas. Esperamos que nos afarte las callecitas, que son pocas, son cortas las callecitas, porque la tierra nos está arropando. Mira este negocio aquí lo tenemos y tenemos que tener agua diaria para limpiarlo, porque por ahí pasan los camiones del pervertadero y las máquinas y los motores y ese tierrazo que tiene uno que taparse los ojos cuando estamos aquí y está limpiando cada rato ahí.